Muy buenas chicos, bienvenidos al canal, aquí estamos de nuevo No saben lo que me acaba de pasar chicos Acabo de jugar una partida de zombie, o sea Y estuvo muy buena la partida Mis compañeros no se salieron de la partida Y pues no me lo esperaba, o sea al final de la partida Yo dije, ah ok, me va a dar fragmentos para seguir este Para no comprar fragmentos en la tienda Y porque si es un precio muy elevado el fragmento Pero estás pagando por el tiempo que dedicaron otros jugadores A conseguir esas piezas, y aparte porque el evento se va a ir Y por muchas cosas, así que tienes que tomar una decisión De que si compras un arma o compras fragmentos de zombie Para tener las cosas que se van a ir Incluso los bailes y las armas secundarias Que tal vez no tienen mucho valor Pero ya no van a estar disponibles Entonces chicos, yo jugué una partida Y me sorprendí que me dio un fragmento del hacha de lava Y dije, ah en serio me dio un fragmento Y yo así, yo quería que me diera 9 o 10 Pero se me hizo muy raro que me diera un fragmento O sea, nunca ha pasado que te dé un fragmento Entonces me puse a pensar No puede ser posible que me dé un fragmento Y me acordé que te puede tocar la pieza completa Sin necesidad Sin necesidad De, o sea, de tener todos los fragmentos O sea, también te puede dar el arma O la skin completa Automáticamente Y pues me acaba de pasar eso chicos Con la hacha de lava La skin más, este, más bonita Y genial que Del evento del zombie También está la skin Del personaje Pero yo creo que la hacha de lava Está más bonita Por así Pero bueno, la skin también está padre Y pues nada chicos Les deseo mucha suerte Que también jueguen Este, porque aprovechen estos días Y aparte si quieren comprar este fragmento Está disponible Yo sé, yo tengo fragmentos Porque he estado mucho tiempo en el juego Pero yo me imagino que a un jugador Nuevo Se le complicará demasiado O sea, se complica Para conseguir los fragmentos Y aparte de conseguir el crédito Para canjearlo Será muy complicado O sea, esto le viene súper bien A los jugadores Que ya tenemos Una cantidad elevada de créditos Y pues se nos hace fácil Pero créanme Para un jugador nuevo es complicado Entonces chicos Yo les deseo la misma suerte Que les salgan todos los objetos De una sola vez Y pues nada Yo me despido La hacha de hielo La hacha de hielo También la tengo Pero esa fue de otro evento Que si tenías que recargar Y pues nada chicos Yo les deseo la misma suerte Y pues van a ver La hacha de lava En mis videos Yo creo que esta hacha de lava Ya se ha tocado mucho Y pues nada Yo les deseo la suerte Y bueno chicos Nos vemos hasta luego Bye Cuídense Y cualquier noticia Novedad Le pondré algunas imágenes Parece que va a haber Un evento De Bueno Está actualmente Un evento en Garena De una oferta Del 60 De descuento Con la battery Y algunas cositas Que no me parecen Nada interesantes No se si este evento Va a llegar con a nosotros De otra manera O solo se queda En la versión de Garena Bueno chicos Yo me despido Se vienen muchas cosas Ya saben El reinicio de rango Todas esas cosas Y pues Vamos a empezar a jugar Este competitivo Para subir Y reclamar la recompensa Bueno chicos Yo me despido Ahora si Bye cuídense Adiós